El Padre Marcelo cuidaba especialmente de los más pobres, de los más débiles, de los más desprotegidos. Y los cuidaba de la gente abusiva, de la gente poderosa, de la gente que se siente dueña de la sociedad y de la tierra. Y que no le importa dañar la vida de su prójimo para enriquecerse o para adquirir mayor poder político, para adquirir todo lo que ellos quieren. Pero él no solamente escuchaba, no solamente veía, las denunciaba. Esto es lo más importante que él hizo. Denunciar las injusticias, denunciar los desórdenes sociales, denunciar los abusos que causan daño especialmente a los más pobres, a los más desprotegidos, a las más desprotegidas. Esto es su palabra profética, fue la que no resistieron los poderosos, los que eran descubiertos ante toda la sociedad. Esto es la razón por la que él murió, por su palabra de profeta, que es palabra de Dios. Yo veo que debemos de tener fe en la vida, porque cuando perdemos la fe en la vida, creo que caemos en una desesperación. Pero la vida se defiende, la vida se lucha, es combativa la vida y eso es lo que ha perdido en muchos de ustedes. Y para luchar por la vida, siempre el enemigo de la lucha es el miedo. El miedo nos paraliza. Entonces, yo no sé si gustan que cantemos, no tenemos miedo. Dios te salve María, llena eres de gracia. La persona que lo mató, solamente lo mató por paga. Pero los verdaderos asesinos son los que se molestaban. Porque había un profeta en medio de ellos que los denunciaba y los descodijaba y les bloqueaba sus abusos. Y ahora que está enfrente de Dios, ahora que este profeta, este hombre valiente, que expuso su vida hasta la muerte, por el bien de los hijas, hijas y los hijos de Dios, sobre todo los desprotegidos, ahora Dios nuestro Señor, que lo tiene cerca de él, ahora Dios nuestro Señor va a través de la memoria de ese justo que tiene cerca de él, no ayudar todavía más, para que trabajemos contra los abusos de los que están en los poderes políticos y económicos, con los que no tienen vergüenza, con los que pagan asesinos para callar voces como el padre Marcelo. Ahora, ellos se las van a tener que ver, más fuertemente, con Dios justo juez. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Y en esta misa, le pedimos a Dios, que lo tenga ahí, junto a él en su gloria, para que él nos ayude mucho aquí en la tierra. También le agradecemos haber elegido, entre los más pobres, a un pequeño social, y lo llevó para prepararlo como sacerdote suyo. Y le dio, en la fuerza del evangelio, la grandeza del amor en él, con el que Dios dio su corazón, esta calidad profética, que tuvo la vida del padre Marcelo. Y le agradecemos en esta misa también. Primero, le pedimos que lo acoja en su reino, pero le agradecemos por la vida de este hombre que él preparó. Y lo eligió entre los más pobres, para que fuera defensor de los más pobres. No tenemos miedo, no tenemos miedo, no tendremos miedo, nunca más. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. Quiero que San Cristóbal sea feliz en medio de esta tanta violencia, si necesitamos más defensores de la vida. Quiero que San Cristóbal sea feliz con amor y libertad. No tenemos miedo, no tenemos miedo, no tendremos miedo, nunca más. Quiero que San Cristóbal sea feliz con amor y libertad. A lo mejor le dediquemos a Cusitali, quiero que Cusitali sea feliz, porque son luchadores, luchadoras. No tenemos miedo, no tenemos miedo, no tendremos miedo, nunca más. Quiero que Cusitali sea feliz con amor y libertad. No tenemos miedo, no tendremos miedo, nunca más. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. ¡Viva el Padre Marcelo! ¡Fuerte aplauso para el Padre Marcelo!